Música Es la convergencia de danzas, indumentarias, rituales y simbolismos tradicionales de antaño. Es alegría y música que recorre las plazas de las iglesias principales y cohuinas. El carnaval soquecoiteco es un colorido encuentro que funde religión y algarabía. El tigre, el mono, el caballo, el mahoma, el david, de origen español, árabe y soque. Los también conocidos shores muestran el alma alegre de los coitecos. Música Es un carnaval de unión y comunión, donde las facciones de la gente quedan ocultas bajo el rostro de la fiesta. Música Son muestras del sincretismo cultural, característico de las regiones conquistadas por los españoles. Es la fiesta que engrandece el orgullo, la fe y la devoción del pueblo de Coita. Gustavo Caballero, Alerta Chiapas. Música 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 Música